¿Qué es el MSN-23? Realmente, como cualquier otro día de trabajo, realmente teníamos que realizar el primer vuelo del MSN-23, este era un avión que estaba destinado para Turquía. Era preparación normal, es decir, nosotros normalmente para, antes de hacer lo que es poner el avión a volar por primera vez, por así decirlo, pues existe una serie de ensayos que se realizan en tierra durante unas tres semanas. Durante el despegue tuvimos un problema en tres de los cuatro motores con el control de potencia. He de agradecer la valentía, en este caso, que tuvo la gente que andaba por la zona, de acercarse al avión. Tuve fracturas de cinco vértebras, una de ellas me alcanzó en el canal medular. No existe cura y, bueno, es el que me está generando una serie de lesiones y, al final, el que me ha influenciado y me ha cambiado mi vida, realmente. Esto te lleva, pues ahí asimilando, de manera progresiva, lo que es las secuelas que te van a ir sobreviniendo a partir de la lesión. Realmente yo estuve ingresado, pues, un mes en el Hospital Virgen de Rocío, en la parte de agudos y, posteriormente, pues cinco meses en la unidad de lesionado medular, en sus agudos, allá en Bormujo. Luego, durante esos seis meses, realmente tienes bastante tiempo para ir asimilando. He tenido bastante suerte de haber tenido la posibilidad de sobrevivir. Considero que estoy todavía en la etapa de asimilación, realmente en la etapa de asimilación y de enfrentarte a la nueva realidad. No me considero en absoluto que esté totalmente adaptado ni superada la prueba, en este caso, que me han hecho pasar. He ganado en otros aspectos, realmente, desde el punto de vista social. He conocido realidades sociales que, de otra manera, no hubiera conocido. Las personas, pues una u otra, se ayudan en este trance tan complicado de la lesión. Nada es igual. Al final, queramos o no, pues formo parte del colectivo que, o bien, pues se puede llamar de discapacitados o, como ahora llaman, de diversidad funcional. Hay que ir adaptándose y hay que ir superando. Amén. mosquitos. Es ironía de las antalófas. Madera.